... Nacional, España, Monseñor Osoro, la Iglesia y el mundo necesitan del espectáculo de la santidad. El 12 de mayo, teniendo como escenario la Catedral de la Almudena, se celebró por primera vez la fiesta del Beato Álvaro del Portillo, sucesor de San José María, al frente de la Prelatura del Opus Dei, y que fue beatificada en la capital de España el pasado 27 de septiembre. La ceremonia fue oficiada por Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, quien puso al Beato como modelo del buen pastor. El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, empezó su homilía recordando su amistad personal con Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, al que animó a tener presente durante la celebración de la ceremonia. En sus palabras, el arzobispo de Madrid remarcó la figura de Álvaro del Portillo como modelo de buen pastor y de persona entregada con todas sus fuerzas a la tarea subrayada por el Papa Francisco en numerosas ocasiones de unir a los hombres conociendo a los hombres y su contexto. Parientes cercanos del Beato, sacerdotes religiosos y religiosas, y numerosos fieles de la ciudad en la que nació Don Álvaro, participaron en la memoria litúrgica de esta primera festividad, en un clima de agradecimiento y cariño muy similar al demostrado por las miles de personas que asistieron a su beatificación. Durante la humilía, Monseñor Carlos Osoro destacó la humildad de Don Álvaro para servir, su cercanía constante a Jesucristo, el regalo de convivir con San José María y su disposición para participar activamente en el mensaje salvífico destinado a todos los hombres. Finalmente subrayó que la Iglesia y el mundo necesitan de un gran espectáculo, el de la santidad. Seamos capaces de ofrecer este espectáculo al mundo con la santidad que viene del Santo de los santos, que es Jesucristo, que se hace presente en medio de nosotros.